Al que está a tu lado, dile Jesús te ama Si el Señor te ha bendecido, da las palmas, da las palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, da las palmas, da las palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, da las palmas, y allí donde estás parado Dile al que está a tu lado, dale un abrazo fuerte A ver, que se sienta querido nuestro hermano Si el Señor te ha bendecido, da las palmas, da las palmas Que se oiga, otra vez Si el Señor te ha bendecido, da las palmas, da las palmas, otra vez Si el Señor te ha bendecido, da las palmas Si en verdad eres cristiano, di amén Amén Si en verdad eres cristiano, di amén Amén Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Amén Amén Tienen que ir siguiendo las palabras A ver Si en verdad eres cristiano, di María Bueno, Loli que nos va diciendo Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida Si en verdad eres cristiano, di Jesús Jesús Amén Si en verdad eres cristiano, di Jesús María Si en verdad eres cristiano, di María María Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida Si en verdad eres cristiano, di María María Jesús Amén Si en verdad eres cristiano, da las palmas Si en verdad eres cristiano, da las palmas Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida Si en verdad eres cristiano, da las palmas María, Jesús, Amén Si en verdad eres cristiano, carcajea Si en verdad eres cristiano, carcajea Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida Si en verdad eres cristiano, carcajea María Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a ti Jesús Porque me amas Gloria a ti Señor Jesús Con esa alegría Vamos a darle gracias a Dios En este atardecer maravilloso Ustedes no pueden ver lo que nosotros Desde Tarima podemos ver Y es el esplendor De la gloria de Dios Porque en cada detalle está La gloria de Dios Y debemos dejar sorprendernos Por él A veces estamos en los lugares Y no nos damos cuenta De la riqueza de Dios en nuestras vidas Y en el hermano Entonces con esa alegría en el Señor Nos seguimos preparando para esta gran noche de luz Inviten a sus amigos Todavía están a tiempo De llegar y colocar Esas sillas en blanco Con la presencia de cada uno de ellos Díganle que próximamente Pocos minutos Estaremos dando apertura A la gran noche de luz Décima tercera gran noche de luz Tenemos un stand de souvenir maravilloso Esos recuerdos especiales En momentos especiales En lugares especiales Los podemos encontrar Muy cerca de nosotros Hay detallitos para regalar Y por supuesto Para dejar un granito de arena Aquí en Radio Natividad Todo lo que se realice aquí Es con cariño Para la gloria del Dios de Israel Y por supuesto Para ayudar a nuestra gran emisora Católica del Táchera Que en estos 100 años En el marco de los 100 años De nuestra diócesis de San Cristóbal Ha nacido hace 13 años Eso es fruto de la oración De nuestros familiares De nuestros amigos De todos aquellos Que se esforzaron Por traer la evangelización A nuestra diócesis de San Cristóbal Por eso el Santo Rosario Es no solo nuestra arma Es nuestra oración de corazón Es nuestro respirar Es nuestra alegría El Santo Rosario Es nuestra esperanza Ahí está cubierta nuestra fe Venimos a rezar el Rosario A participar de la Eucaristía A encontrarnos con Jesús Con su palabra María nos enseña El Papa Emérito Benedito XVI Que ella es la dichosa Por haber creído En la palabra de Dios Todos los que estamos aquí Es porque hemos creído En la palabra de Dios ¿Quiénes han traído La palabra de Dios? A mí me encanta Cuando hemos traído La palabra de Dios Cuando la traemos En el corazón Cuando la llevamos En nuestros celulares Cuando tenemos Ese deseo insaciable De conocer La palabra de Dios Aquí estamos Para que nuestro corazón Se llene de luz Para que nuestros pensamientos En medio de la tristeza De la desesperanza Se llenen de luz Y podamos regresar A casa Con alegría Hay un testimonio Muy bonito Que en Fátima Dicen que Cada vez que Las personas Acuden a Fátima Surgen muchos milagros Muchos milagros Pero sucede Que en Fátima Muchos regresan A casa Pero no con Un milagro físico Sino con un milagro En el corazón Fátima es igual Que casa de oración Virgen María De Jerusalén Aquí estamos En territorio mariano Aquí se darán Los milagros Para la gloria De Dios Pero el milagro Más grande Es el que Dios Va a hacer En tu corazón Porque regresarás A casa Diferente Le has dado Cabida A Dios En este lugar Has querido Que todo lo que sea Oscuridad En tu vida Sea luz Para la gloria De Dios Por eso Dispongamos Nuestro corazón Déjense sorprender Por Dios Que salga De su corazón La alabanza La adoración La danza Todo lo que salga De ti Es para la gloria De Dios Porque esto es Territorio de María Esto es Territorio de María De Jerusalén Esto es Radio Natividad Este es El pueblo Que alaba A Dios Y por eso Todos Ahí donde estás Con esa ejaculatoria Oh María Sin pecado Concebida Ruega Por nosotros Que recurrimos A ti Oh María Sin pecado Concebida Ruega Por nosotros Que recurrimos A ti Así estemos Hablando Cuando estemos En silencio Oh María Sin pecado Concebida Ruega Por nosotros Que recurrimos A ti Y en esa sintonía Vamos a seguirnos Preparando Ya van a estar René Nos estará Indicando El pase Para que todo El mundo Nos escuchen Recuerde www.radionatividattv.com Envíen su mensaje De texto Completamente En vivo Envíenlo por Whatsapp A todos los grupos Esto se transmitirá En vivo Vamos a ver Todos con sus celulares Enviando mensajes Estamos en vivo Próximamente En pocos minutos www.radionatividattv.com En Youtube En Instagram Y por supuesto Todos ahí atentos A recibir La palabra de Dios Con gozo Y alegría Con esa alegría En el Señor Vamos a colocarnos De pie A dar un gran aplauso A esta iniciativa De vivir una experiencia De amor Y de bendición En esta decimotercera Gran noche de luz En Radio Natividad Gloria a ti Señor Jesús Porque me amas Porque me amas Gloria a ti Señor Jesús Y de esta manera Vamos a alabar Y a bendecir al Señor Invocando al Espíritu Santo Porque vamos a dar inicio Al rezo Del Santo Rosario Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Una vez más Ven Espíritu Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame y lávame Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Purifícame Y lávame Renuévame Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, les damos la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar el llamado de nuestro Señor, gracias por venir a acompañarnos, gracias por llenarse de ese don del Espíritu Santo. Estaremos hoy aquí junto a ustedes, haciendo este santo rosario, esta poderosa oración, hoy nos acompaña nuestra querida hermana Fanny, también estarán con ustedes en cada decena, José David, Raquel y Francisco, y también yo estaré aquí con ustedes, Doris, para saber que ustedes nos aman y siempre serán esa luz de radionatividad. Vamos entonces a recibir a la hermanita Fanny, quien estará con nosotros, contemplando este santo rosario, hoy en los misterios de la alegría de la Santísima Virgen, los misterios gozosos. Buenas tardes para todos, y bueno, antes de comenzar el rosario, vamos a orar un momentico al Espíritu Santo, porque a veces venimos cansados de alguna actividad, o venimos disgustados, no hemos podido perdonar, no nos entendemos en la casa, no podemos a veces, pero el Espíritu Santo sí puede, y el Espíritu Santo está aquí, para sanar, para liberar, para alegrarnos, porque nosotros somos elegidos. En muchas partes del mundo ahorita hay una fiesta, pero no es con Jesucristo, y nosotros hemos sido elegidos, ¿para qué? Para vivir este momento en intensidad y para ayudar a todos esos hermanos del mundo. Entonces cerremos los ojos, un miúdico, cerramos los ojos allí donde estamos. Vamos a invitar al gran amigo, Espíritu Santo, bueno, que estás aquí, Espíritu de Dios, que estás vivo como Jesús, como el Padre, bendito seas, Espíritu de Dios, te saludamos en esta tarde y te decimos, buenas tardes, Espíritu Santo, porque eres real, Espíritu Santo, bueno, toma cada uno de estos hermanos y hermanas, bendito seas, tú sabes por qué sufre cada uno, a pesar de que esté dándole a las palmas y está sonriendo, tú conoces su corazón, su alma, su sufrimiento, Espíritu de Dios, bendito seas y ven desde los cuatro puntos cardinales, porque tú estás en el universo, ven, Espíritu de Dios, sopla sobre nuestros huesos secos, Espíritu Santo, esto te dice el Creador, sopla sobre nuestros huesos secos, allí donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay dudas, donde hay desacuerdos, donde hay quizás resentimientos del pasado, Espíritu Santo, ven desde los cuatro puntos cardinales, ven, Espíritu de Dios, esto te manda el Creador, sopla sobre nuestros huesos secos, dale vida a todos esos huesos secos, danos vida para que nos levantemos de la tristeza, del dolor de la enemistad, bendito seas, Espíritu de Dios, creemos que estás aquí, que lo estás haciendo, sananos Espíritu de Dios, cierra toda herida del pasado, en este momento, gloríficate Espíritu de Dios, bendito seas y sigue actuando en nuestras vidas, en nuestras familias, desde este momento y para siempre, amén, amén y amén. Y con esta alegría, comenzamos el rezo del Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Contemplamos los misterios gozosos, y en el primer misterio gozoso, contemplamos el anuncio del ángel, la encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel le dijo a la Virgen, podemos sentarnos, le dijo a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso hoy, Padre Celestial, en esta tarde hermosa de cerradio natividad, queremos pedirte que nos ayudes a creer esa palabra, alégrate, dile hoy, Señor, a cada uno de estos hermanos, y los escuchan en el mundo entero, alégrate, el Señor está contigo, has encontrado gracia delante de Dios, bendito seas, Señor, alégrate, alegra a cada uno de estos hermanos, para siempre, alégrame a mí, que se vaya toda tristeza, toda angustia, porque confiamos en ti, bendito seas, Señor, llévate hoy, para siempre, toda duda, toda tristeza, todo dolor, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María es Madre de Gracia, es Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Acompáñame María, en mi largo caminar, acompáñame mamita, cuando ya no pueda más, acompáñame María, en mi largo caminar, acompáñame mamita, cuando ya no pueda más. Contemplamos el segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. En este segundo misterio, vamos a pedirle a la Virgen, por aquella persona, o aquellas personas de nuestra propia familia, con quienes quizás no nos entendemos, para que Dios purifique nuestras almas y esta plegaria llegue al cielo. En un momentico pensemos en aquella persona de nuestra familia, o de nuestro lugar de trabajo, de nuestra urbanización, que quizás sufre por nuestra manera de ser. Y pidámosle a Dios que nos ayude a entendernos y que a ellos y a nosotros también nos bendiga sobreabundantemente. Entonces, en un momentico, pensemos en esas personas y las traemos aquí con nosotros para orar por ellas. Pedimos perdón por el dolor que les hayamos causado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Señor es contigo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Señor es contigo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llenena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, de tu divina, de las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María dijo que hiciera lo que mandará el Señor. María dijo que hiciera lo que mandará el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Y en el cuarto misterio, en el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor? Le rinden el honor, la música y la luz, el canto, la palabra y el honor. María es, María es, María es, esa mujer, esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó, para nacer, para nacer, como una flor, como una flor, en el jardín que Dios elaboró. Contemplamos el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Y como invitados especiales en esta noche de luz, en que Jesucristo quiere irradiar su luz poderosa sobre nosotros, para que a través de nosotros podamos iluminar a otros. Con esta alegría pidamosle a Jesús que entre en esa área de nuestra vida donde hay oscuridad, donde hay tiniebla, que nosotros no hemos podido superar, no hemos podido aclarar. Cada uno tenemos defectos, pequeños o grandes, y Dios hoy quiere darnos su luz y su fuerza para quitar ese defecto y poder presentar el rostro de Cristo hermoso, limpio. Entonces, en un momentico, cerrando los ojos, pensemos cada uno en aquello que tenemos dentro, ese defecto, eso que no he podido dominar, que me causa dolor y con lo que le causo dolor a los demás. Jesús, bueno, a través de tu Espíritu Santo, fortalécenos a cada uno de nosotros, queremos seguir haciendo el bien, queremos seguir viviendo una vida pura, una vida santa, fortalécenos para dejar esto, que no nos impide avanzar. Bendito sea, Señor, porque nos has elegido. Gracias, Señor, danos tu fuerza para no volver a caer. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí. Un sí sin medida, un sí sin medida, dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí. Y en el quinto misterio gozoso, contemplamos al niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Y con esta alegría, en este atardecer hermoso, en que Dios se está glorificando en este lugar, bendiciendo a Dios por esta área hermosa, por los dueños o los administradores de Dios que nos entregan este lugar para orar, para vivir la alegría. También con cada una de las personas que sirven en este sitio especial, en esta tierra sagrada, como decía Melisita y Doris. Con esta alegría, unidos a nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al Padre Osvaldo, a todos los sacerdotes que vendrán esta noche, los que están celebrando en el mundo entero, a todas las religiosas, por ustedes, con esas intenciones que tienen en su corazón, que quizás se las han presentado a Dios llorando. Esas las ponemos en este momento para rezarle a la Virgen, la salve con alegría, nos ponemos de pie con alegría y le decimos a la Virgen, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros Señor, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Y le damos estas tres Ave Marías a nuestra Reina del Cielo. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamientos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Y bendita sea tu pureza con alegría, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, nosotros te ofrecemos siempre y en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. María, se dirán de ti, cosas gloriosas, eres lugar de Dios, trono real, la sombra del Altísimo, descendió sobre ti, que se escuchen las palmas. Y el Espíritu de Dios te despozó, tu hermosura el Rey conquistó, y de ti se prendió el Dios de amor, en tu vientre al Hijo engendró, y nació el Salvador, tu hermosura el Rey conquistó, y de ti se prendió el Dios de amor, en tu vientre al Hijo engendró, y nació el Salvador, y nació el Salvador, y nació el Salvador.